Música Damos un cordial saludo y bienvenido a los evaluadores externos, a la evaluadora interna, que se llama Carolina. En nombre de las directivas, la Secretaría General ha estado muy pendiente de este proceso, igual que la rectoría, el Consejo Académico está en este momento en un comité, no pueden asistir, por lo tanto vamos a dar inicio, hoy 8 de octubre, siendo las 10 de la mañana, a la sustentación pública del libro La Caravana Académica de los Siete Pecados Capitales para el ascenso de categoría de asociado titular del profesor José Domínguez Garzón. Lectura del orden del día. Primer punto, instalación del evento. Segundo, presentación del libro, a cargo del profesor José Domínguez Garzón Garzón. Tercero, intervención de los jurados. Doctor Víctor Alfonso Quesada Aguilar, evaluador externo de la Universidad Artificia Javeriana. Doctor Víctor Raúl Viviescas Monsalve, evaluador externo de la Universidad Nacional de Colombia. Doctora Carolina Merchant Price, evaluadora interna de la Universidad Pedagógica Nacional. Cuarto punto, espacio para intercambio con la comunidad universitaria. Quinto, cierre del evento. Primer punto, instalación del evento. Dando cumplimiento a lo dispuesto en el numeral sexto del artículo cuarto del acuerdo 005-2003 del Consejo Académico, por el cual se establecen los criterios y procedimientos para la evaluación del trabajo requerido para ascender a una de las categorías de profesor asociado titular. La Secretaría General, jugando como secretaria del Consejo Académico, se permite dar inicio a la sustentación pública del libro de ensayo La Caravana Académica de los Siete Pecados Capitales para el ascenso de categoría del profesor José Domingo Garzón Garzón. José Domingo Garzón Garzón es profesor asociado en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Pedagógica Nacional. Es pedagogo, autor y director teatral. Mágister en Escrituras Creativas de la Universidad Nacional de Colombia. Perteneció a la planta de directores del Teatro Libre de Bogotá. Fue director de la Fundación Indes y Teatro. Creador y director del proyecto Pirámide. Director invitado al Teatro Matacandelas de Medellín. También miembro fundador de la Escuela de Formación de Actores del Teatro Libre. Coautor de la Licenciatura en Ciencias en Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional. De la cual es actualmente profesor asociado. Fue director creativo de TXT Publicidad. Gerente de Arte Dramático del IDCT. Hoy Secretaría de Cultura de Bogotá. Decano de la Facultad de Bellas Artes. Vice-rector de Gestión y rector encargado en la Universidad Pedagógica Nacional. Creador, gestor y orientador del proyecto de supervisión a proyectos apoyados por el Programa Nacional de Concertación y Ministerio de la Cultura de la Universidad Pedagógica Nacional 2008-2019. A continuación menciono algunos de los premios y distinciones otorgadas al profesor José Domingo. Premio de Teatro para el Nuevo Milenio, Alcaldía Mayor de Bogotá, por la obra ¿Quién dijo miedo? en el año 2000. Premio Nacional de Teatro Universitario, ASCUN, por la obra Narices Rojas con la Universidad Pedagógica Nacional en el año 2004. Premio Nacional de Cultura del Ministerio de Cultura, en Dirección a Montaje Teatral, por la obra La Procesión Va por Dentro, en el año 2005. Y Premio Nacional de Cultura en Dramaturgia, Universidad de Antioquia, en el año 2006, por la obra Emisiones de Medianoche. También fue otorgada Tesis Laureada, Maestría en Escrituras Creativas en la Universidad Nacional de Colombia, por la obra El Medio Muerto, en el año 2009. Beca Iberescena en Dramaturgia, en el año 2009, por la obra Ella, Artículo Femenino. Beca Distrital de Creación a Directores, Orquesta Filarmónica de Bogotá, por la obra Emisiones de Medianoche, en el año 2009. Beca Nacional de Creación en Dramaturgia, en el Ministerio de Cultura, por la obra Usted No Sabe Quién Soy Yo, en el año 2013. También le fue reconocido Profesor Emérito en la Universidad Pedagógica Nacional, en el año 2015. Y por último, la Beca Nacional de Creación en Teatro, Ministerio de Cultura, por la obra Aguafuertes, en el año 2019. Segundo punto, presentación del libro a cargo del Profesor José Domingo Garzón Garzón. Bueno, buenos días. Voy a hacer una exposición tratando de ser muy sucinto, breve y concreto de lo que ha sido como el recurso, el primero en relación con la universidad. Yo entré a trabajar a esta universidad en el año 87 como director del grupo de teatro El Torreón. Con este grupo hicimos la apertura del primer espacio cultural de la universidad, que fue el Teatro El Torreón, que lo abrimos en el 89 aproximadamente. Y que tenía programación constante de teatro universitario y también de teatro profesional. Un espacio muy modesto, pero para las necesidades en su momento de la universidad fue como importante. Luego, en el 95 comenzamos el proceso de apertura de la licenciatura en Artes Visuales para, digamos, redondear la Facultad de Artes que se creó justamente en el año 1999 para comenzar al 2000. Este fue uno de los artículos que se firmó, extrañamente, por la presidencia el 31 de diciembre del 99, la apertura de la Facultad de Artes de la Universidad Pedagógica. Y después, al año siguiente, se le dio asiento a estos tres programas. Con la pedagógica también hicimos el programa que todavía lo estamos desarrollando, que es el Supervisión del Programa de Concertación. Y este es muy importante porque va a sustentar más adelante algunos de los hallazgos y de las cosas que hemos ido transformando en el desarrollo mismo del programa. Es decir, el contacto como con el país real, lo que llamo el país real y las necesidades educativas en este campo, en ese país real. Profesor de planta del 2008, y bueno, esto ya se ha planteado. Y finalmente, estos dos proyectos que quisiera enunciar, que no están relacionados con este encuentro, que es el proyecto Teatro Circular con la Licenciatura de Artes Escénicas y la orientación de 12 procesos autónomos de creación, uno de los cuales, y el fundacional, digamos, es este que hace parte como de este libro. Pues la caravana académica fue el primer ejercicio escénico autónomo que empezamos en el 2007-2008. Hasta ese entonces, nosotros, el ritual académico del único proceso que tiene la licenciatura, pues, digamos, de proceso de montaje, pues correspondía a una obra como el repertorio universal, del repertorio reconocido. Aquí, desde la conformación del programa, se decidió que solamente se iba a hacer un programa de exposición pública y de circulación. Al principio, ese proyecto se hacía en montaje de una obra que se presentaba en un teatro que se alquilaba, y hacía un microcircuito de exposición, y era como la vida útil del programa. Sin embargo, en el 2007-2008 empezamos un ciclo, digamos, de investigación, o un ciclo un poco autogestionario, que dio como resultado el primer acercamiento que hicimos al trabajo de creación con los estudiantes, en este caso apoyados, básicamente, en textos de Breck, de García Lorca, y, digamos, sobre todo de Vallenclán, de esos tres autores, donde se hacían apropiaciones libres por parte de los estudiantes, ellos eran completamente autónomos en escoger el material y empezar a darle tratamiento, aunque sin incorporar, en muchos casos, como una textualización, digamos, original, como unas apropiaciones en principio. Y la obra se presentaba como irrupción en espacios públicos marginales o periféricos. Y nosotros, si caíamos, el proyecto de la obra era llegar a un barrio de la periferia, instalar el dispositivo casi de una manera clandestina de guerrilla, montar la cosa, irrumpir en la cotidianidad de ese barrio y salir, coger el bus y salir, como no hubiera pasado nada, como una búsqueda como de esas irrupciones en esos espacios. Digamos que eso nos permitió todo el asunto de la exploración y la recontextualización del trabajo escénico en la condición futura profesional de los estudiantes que iban a ser licenciados, no actores, porque nos instalaba preguntas como destinatarios, públicos, la propia relación del estudiante con el conocimiento y con qué tipo de conocimiento. Ahí nos empezamos a cuestionar por primera vez la lógica de que la formación pasara por la idea del actor, es decir, por la permeabilidad y pensar como actor, operar como actor. Y nos dimos cuenta que ese no era el lugar de la acción y la reflexión por parte de los futuros profesionales, es decir, intervenir el cuerpo del actor en... Hola Diego, ¿cómo estás? Intervenir el cuerpo del actor desde el punto de vista disciplinar, físico, etc., porque finalmente el trabajo del docente o el diseñador, creador desde afuera, es más como un lector que como un intérprete de lo que sucede. De ahí empezamos un poco esos desarrollos. Estos son los momentos, digamos, aquí lo pongo como algunos deisidios, o los momentos de la licenciatura vistos desde el proceso de montaje. Digamos, aclaro que esto es una mirada solamente del campo disciplinar. En otros campos, como el pedagógico, ¿cierto?, como el interdisciplinar, ya ha tenido unos desarrollos, a veces en paralelo, a veces se ha jalonado de un lugar u otro lugar, pero me refiero básicamente en el tema del disciplinar, que es muy importante porque finalmente es el que le ha identidad al programa. De un primer momento, que fue en el 2001 y el 2007, que fue un currículo, como ya lo decía, que señalaba en el campo disciplinar, un espectáculo estructurado, con unas obras que tuviesen peces cultural y una estatura dramatúrgica definida. Un segundo momento, que es el que llamamos del territorio, hace diez años cuando hubo la gran reforma, la primera gran reforma en el programa, que no dejó de ser una reforma crítica. Para ese momento, el programa tenía vinculados algunas de las más representativas figuras del teatro bogotano, entonces, ya hubo una especie de sisma muy fuerte porque de parte de algunos no se entendía que el programa hiciera este giro hacia un tema de una pedagogización, es decir, replantear la figura del estudiante, del profesional y la figura misma del profesor y del conocimiento que el profesor estaba impartiendo. Eso también venía mediado porque la universidad nos conminó a que debíamos cumplir con los reglamentos institucionales, es decir, en este primer modo, fácilmente un estudiante estaba 40 horas a la semana en ensayos extras, en los sábados, todo el tiempo, y la universidad dijo, son 22 horas presenciales y no más. La gente tiene derecho, hay otra vida en paralelo a esta cosa, esa suerte de fanatismo disciplinar que existía en ese momento. Y digamos que eso nos pone o nos supone en replantear la figura del estudiante y del maestro y empezar a interrogar también el componente pedagógico desde el disciplinar y no como se había pensado antes o como suele suceder en la mayoría de programas que forman docentes, es que el campo disciplinar se forma y hay otro campo donde les dan clases de pedagogía. Nosotros nos vemos en la necesidad y en la lógica que nos toca empezar a apropiar ese discurso desde el campo disciplinar. No podemos delegar que los de pedagogía hagan ese trabajo y nos lo eduquen, porque eso, digamos, transforma desde la relación cotidiana, incluso desapareció la figura del director, por ejemplo. Ya no hay director, el profesor de montaje es un, digamos, orientador de un proceso de montaje, no es un director. Y con ese tema de la dirección también desaparece un poco la jerarquización del rango de director, digamos, de director de escena para ser alguien que pone como unos problemas de circulación. Y el último momento, que empezó en el 2015, que esperamos se materialice para el 2020, que es el tercer momento para la transformación del currículo completo, que es lo que llamamos un poco el momento de la dimensión social. Ese momento de la dimensión social está estructurado alrededor del proyecto de teatro circular, que básicamente es que estamos haciendo un trabajo en cuatro campos de investigación, creación, gestión y circulación para llevar lo que estamos produciendo en estos procesos autónomos a municipios del país de categoría 5 o 6, es decir, de menos de 10.000 habitantes, que nos parece que es el lugar al que hay que ir. Ese proyecto se ha ido construyendo más, se está solidificando cada vez más, pero nos parece que es espacio de la práctica. A la par que es tema de circular, lo que se ha creado también es tomar contacto y diálogo con ese público. Esta dimensión social que se empieza a materializar en el 2015, está estrechamente relacionada con el programa de concertación del Ministerio de Cultura, al cual estamos haciendo la supervisión. Esta supervisión comenzó en el 2008 y nosotros hemos visitado, digamos, físicamente, el 70, 75% del país, es decir, más de 700 municipios de todo el país en este tiempo. El programa de concertación, que más o menos da apoyo anual a 2.000, 2.200 proyectos, 400 de esos proyectos, el 25% son de componente educativo y formativo, es decir, el 25% de la identidad que refiere en gran medida el tema del quehacer cultural en el país se decanta por el tema educativo y formativo. Ahí hemos hecho unas investigaciones bastante acuciosas para mirar qué se entiende por educación, de qué se educa, sobre qué se educa, para qué se educa, cuáles son los campos en los cuales se forman. Y ahí es donde encontramos que en efecto hay un gesto social muy necesario para implementar el tema educativo, pero no necesariamente eso tiene, digamos, un soporte estructurado muy profundo. La educación que se emparta es una educación muy básica en el sentido de la instrumentalización y el aprendizaje de alguna técnica más o menos relativa, unos ciclos muy generalizados, pero digamos el tema, el nodo pedagógico, el nodo didáctico no es un tema que está muy afianzado y nosotros desde ese momento empezamos a plantear la necesidad de que nuestros profesionales de la educación atiendan esta, digamos, una realidad, una realidad confirmada, no es hipotética, sino que es una realidad que ya nosotros tenemos diagnosticada y detectada en todo sentido. Entonces, de ahí el tema de la práctica de inmersión, de ahí el tema del teatro circular, que en la fase siguiente que está implementando está la idea de que los estudiantes hacen un circuito, por ejemplo, ahorita este año en un mes, en menos de 15 días salimos para Norte de Santander, Chinácota, Bochalema, Ragón, Balea, Errán, Cácota y Durania y zona rural de Cúcuta y la idea es que ahí empezamos a instalar la necesidad de que con los municipios hagamos acuerdo para que los estudiantes, luego de la gira, al siguiente semestre o al siguiente año, se vayan a hacer una práctica de dos meses allá, en el lugar que han conocido. El primer sondeo que hemos hecho con los alcaldes ha sido muy positivo, no se pudo instalar este año por época electoral ya, pero digamos que esa es una cosa muy importante para instalar ese momento de la dimensión social y hacia donde va también la estructuración del currículo nuevo. Pues este es como el aprendizaje como ha sido estructurado desde el tema de la teatralidad y representación que es como se llama el proceso, la asignatura o el núcleo en el que se trabaja en este momento, pues que se concentra en la producción de, y la puesta en escena de un espectáculo escénico. La pregunta por la pedagogía de las artes, que no es lo mismo que la educación artística, ahí tenemos una fase muy importante en el tema de la construcción de discurso, si hay alguna diferencia entre la pedagogía de las artes o la educación artística. También entendemos que los referentes de la educación artística siguen siendo perfectamente instrumentales y muy politizados, finalmente, uno de los lugares comunes de ese encuentro que hemos interrogado a la comunidad educativa de estos proyectos de los que hablamos, para un altísimo porcentaje, digamos, el arte es sinónimo de paz. Y sinónimo de paz significa que los niños están ocupados haciendo algo lúdico, recreativo y no tienen tiempo para pensar en las drogas, ni en las malas vidas, ni en las malas cosas. Políticamente es el manejo instrumental, social del arte. Y también el sistema educativo favorece, digamos, ese campo de acción y quienes más, digamos, vocean ese discurso son los mismos formadores. Nosotros entendemos que parte de este desarrollo de la pedagogización de la práctica artística pasa por reconocer que este es un campo complejo del conocimiento, muy complejo del conocimiento, y que ese campo complejo del conocimiento, más que tener una función, digamos, de terapia social solamente en esa dimensión de simplificación, es la posibilidad de acceder a unos, digamos, a unos desarrollos cognitivos altamente sofisticados que implican todos los campos del saber y todo el bagaje vital, afectivo, emotivo, social, etcétera, que tiene un estudiante, un joven. De ahí que el tema cuando se construye un proyecto autónomo de creación estamos apelando a esos elementos que ha venido almacenando alguien en su proyecto vital y nos estamos dando sentido en un aspecto de la formación. Entendemos que parte de la crisis del sistema educativo en la primaria, en la secundaria, sobre todo, es que como existe el divorcio evidente entre el ámbito escolar, el ámbito familiar y el ámbito, digamos, de las relaciones afectivas entre los sujetos, cada uno construye como ecosistemas distintos, culturalmente distintos. Lo que intentamos con estos desarrollos es incorporar esos saberes, esos conocimientos, es decir, hay jóvenes que aprenden cosas de músicas marginales, etcétera, de letras, de cosas, cultivan unas cosas que están por fuera del sistema o de los sistemas que no lo reconocen los sistemas y que la oportunidad de incorporarlo en su hacer, en su saber y en su creación es en estos procesos. Eso lo hacemos de alguna manera con los estudiantes a propósito de que ellos a futuro como que también lo impliquen en estos desarrollos. Entonces, hablando un poco de este tema de la pedagogía, cuando hablamos de la pedagogía de la creación, por ejemplo, que es un concepto sobre el cual estamos tratando de ahondar y de profundizar, es si la creación es aprendible y enseñable, es decir, el acto de la creación, ya ni siquiera la creación teatral, sino la creación como pregunta, como el acto creativo, lo que significa interrogar dónde se gesta, cómo se desarrolla, cómo se construye, cómo se elabora, cómo se interrelaciona con los demás temas, es lo que de alguna manera nos puede ir estructurando una mirada más amplia sobre el concepto de la educación artística que señalaba anteriormente. El aula como laboratorio de investigación que interroga a saber de estudiantes, docentes, que sumen como propiedad de explorar propuestas a vías y a recurrentes preguntas. De alguna manera, parte de este proceso de formación es entender los referentes como, digamos, no como faros, sino como discursos interpelables. Breco, no sé qué decir, no son quienes detentan el conocimiento del campo, sino son unos discursos que surgieron en un momento histórico, en un contexto histórico, y que son perfectamente interpelables. Incluso desde la perspectiva de un estudiante joven, de alguna manera, esa idea de sacrosanta, de respetar la dimensión del conocimiento, pues hay que poner a los estudiantes en la perspectiva de que ese conocimiento también es interpelable. Y todo esto, pues, plantea en la asociación con el tema de la licencia, tiene un sentido o una dimensión ético-política, es decir, definir todos estos campos nos van situando en un lugar en el que la universidad y nuestro campo del saber vamos en esa construcción. Y, pues, ahí se enumera como lo que hemos ido construyendo, un sentido para la educación colombiana, para la formación de los sujetos, para los abordajes disciplinares, para la escuela, el ser sujeto formativo, etc., y para la generación de conocimiento. como esas dimensiones que están subyaciendo frente a todo este proceso y de las cuales en los distintos campos vamos dando cuenta de ello a medida que el programa se va replanteando como en su generalidad. Vamos aterrizando un poco el concepto del proceso autónomo de creación que surge con este texto. Primero, es un dispositivo didáctico en tanto orienta a procesos de enseñanza y aprendizaje relativos a las artes escénicas, es decir, poner un tema, nosotros no ponemos un tema de creación en un proceso de creación de este proceso, ahora como está constituyéndose después de todo este largo proceso. Lo que hacemos ahora es una pregunta, el proceso normalmente empieza con una pregunta por el ser estético. Es decir, usted es una construcción cultural, ideológica, como un ser estético. ¿Cuál es su identidad estética? O sea, hacerle la pregunta a cada uno para que recopile su biografía, qué le gusta, qué no le gusta, no solo de los referentes culturales, de la arquitectura, de la cotidianidad, del transporte, del bus, de los olores, etc., para que haga como un equipaje. Enseguida eso como que lo pueda transferir a una exposición plástica, física, escénica y demás. En ese momento nosotros empezamos a hacer asociaciones estéticas y negociaciones o transacciones estéticas, es decir, dos personas que por alguna circunstancia se juntan, es como dos átomos, y ellos negocian y hacen transacciones para construir un acto distinto que ya empieza a ser, digamos, a dejar de ser protestativo, lo simbólico de alguien para construir un evento ya que es fruto de una negociación. Y ese espectro se va avanzando y se va adelantando y se va ampliando hasta que se concibe un campo de interés. Y ese campo de interés es el que después va a ser como el punto de partida para una construcción de un evento escénico. O sea, nunca lo tematizamos, sino que se arranca un poco de... Y ahí aparece sobre una imagen, sobre una imagen poética, por ejemplo, hace un año, dos años, se hizo sobre la imagen poética. ¿Qué es el concepto de la imagen poética? Evidentemente, luego, eso va adquiriendo, pues, una identidad, un cuerpo escénico, a veces basado en el lenguaje, a veces basado en la imagen, en fin. Entonces, digamos, ese es un dispositivo didáctico porque nos pone de cara a poner en práctica el conocimiento o la maleabilidad de una disciplina como la teatral. La metodología que, como lo planteamos, pone la acción creativa como problema y constituye un modelo para seguir, una forma de abordar ese proceso que también se va construyendo solo. Es decir, ya no cabe la idea de que yo llego con un programa planteado. Bueno, este año sí, pero este es una excepción que después sí vale la pena relato porque tiene que ver con un proyecto de investigación que hubo, que había que hacerlo y se les propuso a los estudiantes que lo hiciéramos, pero normalmente ese no es el camino. Un principio pedagógico que despliega nociones relacionales, intersubjetivas, el tema de la horizontalidad de la inclusión, de la concertación y el diálogo. Estos trabajos parten de la base de una horizontalidad. Es decir, el trabajo del docente es simplemente ser como un árbitro o arbitrar o orientar de lado pero todas las construcciones y las posibilidades de la horizontalidad y de que cada uno encuentre su lugar a partir de lo que propone, de lo que debate y demás. Es un principio fundamentalmente pedagógico que también nos parece muy importante a futuro en su desarrollo profesional que instaure esos principios de acercamiento. Ecosistema pedagógico y didáctico para explorar retos cognitivos que demanda la autonomía, dialogar, contextualizar, decidir y aplicar. Es obvio que esto solo se da siempre y cuando esas transacciones o esas negociaciones sean desde la argumentación, ya sea la argumentación verbal o desde el hacer. Presento una cosa que es lo que yo asumo. Campo de reconocimiento de las teorías y las técnicas teatrales aplicadas y situadas. Siempre cada proceso aborda una manera distinta de reconocer el espacio. Por ejemplo, este año vamos a hacer una intervención muy parecida a la que plantea esta obra en los municipios y vamos a hacer un acto conmemorativo en los municipios porque va a coincidir con el primero de noviembre, los primeros días de noviembre, el día de muertos, Halloween y demás, la obra sobre la muerte. Y lo que hemos ido trabajando con los municipios es que vamos a hacer una intervención en la plaza principal, en la escenografía va a ser la iglesia y la gradería de la iglesia o los campanarios cuando se pueda. Y vamos a hacer unos talleres de creación con la comunidad para escribir unos diálogos o unos textos alusivos a un familiar que quieran ser leídos y con unas videoproyecciones aplicar al final de la obra. Entonces es una obra que arranca en los cuatro costados de la iglesia con cuatro o cinco módulos y se va acercando al centro. Son temas alusivos a la muerte. En el centro hay como una especie de ritualización que termina en una proyección con una pantalla enorme que hacen como 24 metros por dos metros con cinco proyectores que vamos a poner ahí mostrando imágenes de esos sujetos a los que le están rindiendo homenaje de los pueblos que no son héroes ni personajes políticos del pueblo sino familiares de personas que hayan fallecido en los últimos dos años que nos manden videos, fotos y nosotros hacemos que... digamos que hay un vínculo especial y espacial distinto en ese espectáculo. El otro espectáculo que este año está sucediendo es, porque estamos haciendo ahora más de una obra de teatro infantil y esa obra de teatro infantil la vamos a hacer en un aula o sea diseñada como para un aula normal tipo de 30 a 40 chicos vamos a intervenir en el aula y el espacio con una especie de barco donde va la parca y es una versión un poco infantil de la muerte y el carnaval y el juego los chicos vamos a invitarlos a que vayan disfrazados como está en el Halloween y resignificamos el espacio mismo del aula de la cotidianeidad de la clase. Entonces cada espacio como que demanda también una construcción distinta en la cosa estética en general donde se aplican las teorías y las técnicas teatrales espacio de co-creación situada en la contemporaneidad y en los enunciados pedagógicos del socioconstructivismo y de las artes vivas o sea de alguna manera nos estamos también apropiando de que el conocimiento de un campo y de una disciplina es pues para el uso en la cotidianidad en el trabajo. Proceso autónomo de creación para reconocer lo que por donde empezaba un ser estético finalmente el reconocimiento de las afinidades o los afectos estéticos son los que constituyen una identidad y la idea es que cada sujeto construya su propia identidad con los propios referentes y eso es lo que de alguna manera hemos llamado el ser estético, la cualidad o la capacidad del sujeto para construir, fabricar, elaborar o componer de manera autónoma sus propios lenguajes de representación sirviéndose de sus referentes y referencias. Explorar el asunto de la creación como problema del conocimiento y la experiencia subjetiva en diálogo con las tradiciones estéticas, históricas, políticas del campo artístico, etc. Explorar sobre la identidad creadora y la afirmación de principios de autonomía. O sea, la palabra autonomía que incluso se refiere en la definición misma proceso autónomo de creación significa que finalmente el sujeto se forma dentro de sus propias, digamos, miradas, necesidades, pero también responsabilidades y ese que nos trabamos en este asunto conocemos el valor de lo que significa ser responsable con lo que uno se compromete en un determinado momento a hacer, a producir, a negociar. Si tuve un poco un ejemplo que es el más, quizá el más importante como es esta autonomía que dialoga con estos desarrollos. En los cuatro años que llevamos instalado este proyecto nosotros instalamos el asunto de que los 10, 20 o 30 estudiantes que se van a esta exposición de dos o tres semanas se sienten y celebren y concerten un acuerdo y lo firmen de su puño y letra. Eso vale más que el reglamento. Si se comprometen poquillos mismos y esa, digamos, revaluación de ese concepto viejo del valor de la palabra y del compromiso nos ha permitido que además hemos tenido cero problemas de convivencia y con comunidad hasta este momento. Porque simplemente ellos son celebren los acuerdos que quieran cuáles son los puntos que quieran y no simplemente que usted se va porque el reglamento lo no cumple y el sexo entonces ellos nos crean su propio código y los códigos de convivencia. Eso para definir que la autonomía desde el punto de vista de la convivencia también tuvo un efecto práctico y no solo, digamos, como el tema ya que hemos hablado de la parte creativa y estética. Reconocer el arte como práctica social asociada a principios y valores del sujeto en relación con su entorno. Lo mismo, es decir, si yo voy a ser un maestro un líder de una sociedad en construcción un constructor de sociedad lo mínimo que necesito es instaurar unos mecanismos que favorezcan como el bienestar de esa situación. Este trabajo, a partir de este trabajo nos ha permitido algunos hallazgos y alguna producción de conocimiento. La primera es sobre la identidad del programa respecto a su enfoque formal. Creemos que ya el programa tiene su propia identidad con todo lo que hemos hablado. Se articulan estos componentes la creación, la gestión, la circulación y la investigación. Abrimos líneas de exploración conceptual en pedagogía y didáctica de la creación. Líneas de trabajo investigativo derivadas como la dramaturgia social, ser estético, docencia social de las artes escénicas que es una propuesta para el ciclo posgradual que estamos a punto de hacer. El tema de la dramaturgia social ese es un concepto que estamos prestándole a Goffman, un sociólogo francés que hacía como un poco todo este estudio de los comportamientos parateatrales de ciertas comunidades. Y lo hemos tratado de usar un par de veces y es buscar trabajo de co-construcción con comunidad de estructuras o de relatos dramatúrgicos. Significa hacer una sesión de trabajo de grupo, orientar a través de ejercicios, buscar como con alteridades la construcción de unas posibilidades de relato que después se traducen o se incorporan en el ejercicio que hacen los estudiantes. La investigación que estamos haciendo este año es sobre dramaturgia social alrededor del tema de la muerte. Entonces, los chicos conciliaron un grupo focal con ancianos, con gente de la tercera edad y se trabajó el tema de la muerte con ellos, lo de los discursos, lo que saben, lo que les gustaría, lo que no les gustaría, una cosa muy conmovedora además en algunos momentos. Otro grupo que estaba focalizando el tema del amor lo hicieron con prostitutas. Entonces, también eso empezó a generar un tipo de material muy extraño y ese material es como el que se ha usado para construir el proceso que vamos en este año que está en curso. Pero ese es un tema de hacer con grupos focales de una dramaturgia con comunidad. Es decir, jugar, hacer talleres de narración, de creación, empujar, recoger ese material, reinterpretarlo y mirar qué va saliendo de allí. Y en este momento tenemos 30 dramaturgias compuestas. Es decir, hay 30 obras en estos... Después de esta, hasta ahora, tenemos 30 textos que han hecho 6, 7 profesores o liderados 7 profesores porque algunos no lo hacen sino que simplemente hacen un trabajo de tamizaje final pero no... Normalmente no se comprometen con esas dramaturgias. Bueno, esto es lo que... Esto es como una reiteración de lo que venimos planteando. La pregunta por la pedagogía de la creación. La dramaturgia social estaba planteado, reciclado en la propuesta de Goffman que postula alrededor de las unidades mínimas de interacción entre las personas una suerte de corpus dramatúrgico en tanto actores sociales que representan roles específicos y nos aproxima ejercicios de construcción social del conocimiento mediante trabajo con grupos focales externos. La pedagogía de la creación postulada como principio activo para la formulación de miradas alternativas sobre el devenir de la formación artística en los ámbitos educativos considerar como objeto de acción académica el concepto toma de decisiones que se instaura como proceso que implica al estudiante en la evaluación o valoración de diversas rutas de acción dentro de las cuales él deberá estar en disposición de asumir una dirección tomar decisiones que pongan en juego la integralidad de su ser académico. El tema de la pedagogía de la creación se pregunta cómo es que sucede la creación pero también se abre en el desarrollo de la posibilidad de orientar y de comprender procesos de creación con terceros cómo orienta cómo los interpela y cómo los incorpora. Algunos ámbitos de discurso pedagogía de la creación como sinónimo de arte nos preguntamos si hemos integrado nuestras estructuras el estudio del cómo de por qué se hace la creación es que esa es una pregunta muy medular que está como en el curso es muy amplia la pregunta de cómo opera el acto o la acción de la creación a mí en lo personal me parece que en términos docentes y teatro la pregunta es quizá la más importante es apuntar por la creación si el teatro es un lugar donde son posibles hibridar los diversos lenguajes digamos el reconocimiento o la familiaridad con las técnicas son instrumentos que yo uso ahí entonces para qué los uso cómo los uso cómo le doy cuerpo a la vida de la creación que creo que es un poco lo más importante de esto creación estética 14 es la conciencia el ámbito del debate el oficio primordial del profesor de arte en sus lugares en los que sucede el acto educativo es el de promover la estética ¿qué significa? significa que incluso antes de la creación y el arte hay un campo de dominio instalado académicamente aceptado comúnmente denominado la estética que contribuye a reconocer apropiar sentir reaccionar valorar subjetivamente las formas de aprehensión y comunicación de los diversos entornos información que permite señalar me gusto lo disfruto me plaza no me gusta ¿qué hay detrás de ese diálogo o de esa cercanía con el objeto que se percibe se contempla con el cual se relaciona al sujeto? o sea el tercero ni siquiera la pregunta es por el que crea sino por el que es como el destinatario de la creación bueno 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 que ya estamos hablando del teatro circular que articula los procesos digamos que no habría mucho más que señalar en ese sentido la consolidación del proyecto piloto y la práctica situada aquí ha sido muy importante también el trabajo que hemos hecho con la profesora Carolina la profesora hizo el doctorado en educación y nos ha venido orientando y acompañando mucho en la dimensión de la pregunta por la práctica situada y la inmersión que significa un poco toda la relación también ha sido como un diálogo como un diálogo que se nutre sistemáticamente la profesora estuvo acompañando o ha estado con mucha regularidad al principio acompañando estos primeros intentos de teatro circular y a partir de eso también se ha ido construyendo esa necesidad también de darle un sustrato pedagógico didáctico mucho más que el tema experiencial que era quizá por donde antes nos orientamos ay que experiencia tan bacana que chévere el resumen sobre el proyecto de creación el valor o la trascendencia formativa de este era un que resulta una creación completa y terminada que cada proceso termina con una circulación documentada y nos obligamos a que el proceso tiene que cerrarse y concluirse con todas las de la ley todas las de la ley es que es la creación de los diversos lenguajes los vestuarios etcétera incorporamos el tema que los estudiantes diseñan y construyendo sus vestuarios la universidad aporta el tema de un recurso para la escenografía o la instalación general y para el desplazamiento y el compromiso de los estudiantes ahora es que ellos ponen sus vestuarios pues sus máscaras generales y ellos mismos lo construyen o lo mandan a hacer o lo reciclan en fin y eso hace parte ellos mismos lo diseñan digamos que un poco lo que hace uno desde afuera es un poco la curaduría para establecer una paleta o alguna línea pero normalmente es como en ese diálogo no hay un diseñador en general en su conjunto la co-creación o ejercicio de encontrarse con el otro para realizar negociaciones o transacciones estéticas autónomo de creación significaciones particulares y eso es la pregunta por el ser estético la mirada en el espejo para reconocer al sujeto como ser creador ente subjetivo autónomo postulador desde referentes propios y lo que significa ello en la construcción personal de identidad como educador y como creador proceso de circulación en teatro circular en el que un grupo realiza incursiones escénicas de los montajes terminados lo que significa para el estudiante y para el grupo en términos de contextos educativos o culturales o escénicos del país el reconocimiento de proceso autónomo de creación en el carácter identitario en la licenciatura es decir el proceso es el centro de gravedad en este momento del programa porque confluye lo pedagógico lo estético lo pediáctico lo digamos el ámbito de la gestión misma la sistematización la documentación el análisis en su conjunto y estos son los 30 procesos que llevamos en estos 19 años los que están en rojo son los que se han publicado en procesos de convocatoria interna de la universidad como ahora hacen todas las universidades convocatoria interna y se postulan hay 5 5 o 6 ya publicados de hecho son 3 publicados hay algunos que están en revistas por ejemplo este aquí está al final este es 3 publicados en la revista pensamiento palabra y obra en distintos momentos los otros son estos que están en esta columna no se han editado pero ya están en proceso editorial ya son 30 en este periodo y pues nada ese es el punto en general del contexto del del proceso autónomo de creación de la caravana académica muchas gracias también importante indicar que nos acompañan representaciones de las directivas y las profesoras de vida nos dirigimos al tercer punto intervención de los jurados le damos la palabra al doctor alfonso pisada guilar y al lado externo de la universidad con tu que dice javeria bueno pues inicialmente me me sorprendió mucho la el abordaje de la pedagogía como creación que es algo como en las universidades estamos como pensándolo todo el tiempo es un tema constante majabriánica cada vez que tú remitías a si la creación es enseñable o es o se puede aprender entonces me llamó mucho la atención como hacer ello en un proceso de creación o sea en un proceso en el que pues realmente no o sea la pedagogía tiende a veces a quedarse en algo en los salones y no tener como una práctica pero sobre todo lo que más me llamó la atención y empiezo a mirar no sé esto cómo se hace creo que supongo que digo algo y reviso los puntos pues que hay acá pero básicamente era revisar el componente inmersivo y el componente de trabajo en la comunidad que de alguna manera es se ha venido pues sí tratando pero también podría ser de alguna manera justificable y pues con todo lo que pues lo que has dicho claramente no pero de alguna manera como la comunidad a veces tiende a ser también objeto de ser manoseable para procesos de todo tipo o sea desde la creación hasta pues lo que sea para justificar pero entonces me llamó mucho la atención el proceso que ahorita pues con la explicación que dabas lo entendía muchísimo más de el el proceso de creación para intervenir en las comunidades o sea y me llamó mucho más la atención cuando nombraste a Goffman y cuando dices que es como estos digamos microespacios también de desarrollo de comportamientos de roles donde la aproximación del estudiante no es simplemente para presentar algo sino tiene un componente de inmersión en la comunidad o sea no es un evento en el que llegan se presentan y se van no es algo tipo concierto o sea no es algo donde se vende una idea de lo que es el arte o el arte como se como transforma las comunidades sino también algo pues creo que es el componente vital de la pedagógica como programa de artes escénicas el componente pedagógico y como hay una retroalimentación también de esas comunidades entonces en esa medida el el primer punto de la calidad académica del libro pues uno tiene que responder si sí o si no y pues creo que pues no tengo ninguna duda de ello precisamente por el proceso el proceso digamos de dramatúrgico y de montaje a mí especialmente me llama la atención la dramaturgia y ahí pues me surgían preguntas no preguntas de cómo lo desarrollaste sino o cómo lo desarrollaron que es otro de los puntos interesantes que me queda de esto y es que esto es un acto de co-creación o sea ahí me llamó la atención que tú dijeras que aquí se elimina la posición o el rol del director y es mucho más como un guía un orientador lo llamaste ¿no? un orientador de procesos porque pues me parece súper interesante porque lo aplicamos lo intentamos aplicar también desde lo que hacemos y siempre hay como o sea practicar la horizontalidad nos lleva totalmente a la pregunta sobre cómo enseñar la creación también sabiendo que estamos en un contexto académico donde hay que poner digamos notas y todas estas cosas que derivan en que si hay digamos alguna jerarquía pero cómo practicar la horizontalidad en este tipo de procesos mucho más en el rol por ejemplo al final la autoría o sea ¿es un dramaturgista el profesor? o es un director no hay director es un orientador entonces me quedan como todas esas preguntas pero de manera muy positiva porque en últimas es así en el plano real como se crea o sea se toman decisiones pero el director toma decisiones o el orientador acorde al material que se le ofrece entonces en esa medida me parece como hay algún lugar donde decía que si se aporta o si es inédito y yo sigo decir que bueno a pesar de muchos trabajos aquí en Colombia creo que no hay tantos de poder de esta revisión sobre cómo la pedagogía de la creación en el campo o sea en el campo con la comunidad y más allá de un evento escénico donde el único rol que tienen los participantes es como espectadores aquí creo que pues creo que el avance es mucho más además porque bueno no conocía la historia pero veo que ha sido como ha derivado muchísimos más trabajos o sea que la experiencia y la digamos las retroalimentaciones que se pueda tener de ello también me parece como algo que seguramente ha sido importante para hacer crecer el proyecto a mí por ejemplo algo que me parece muy fuerte es toda la o sea como puntualmente de la caravana que fue como el libro que nos entregaron los los autores que se abordan allí o sea yo leía y habían habían un par o sea claramente se ve que son los autores pero hay una hay un diálogo con el autor entonces me llamaba pues la atención como por ejemplo las o sea como un García Lorca puede vivir a través de lo que piensa un estudiante y como había creo que era uno creo que era el de la ira es que no recuerdo ahora no lo tengo tan fresco pero había y uno decía bueno hay como una desmitificación de los referentes y una aproximación desde lo que somos y me parece que eso desde la academia es algo que aporta aporta pues bastante a los estudiantes no quedarse sencillamente en ponerlos por allí sino en poder aterrizar todos estos autores entonces también creo que metodológicamente y pues es muy interesante además porque no son no es poderlo dejar no es sencillamente cohibirnos o tenerles como en un templo o en un museo y no mirarlos sino también interactuar con ellos pensando en términos de comunidad o sea pensando en términos de qué pasará con la gente con la que se interactúa bueno sí pues la bibliografía y todo el resto del concepto está allí pues que es súper súper favorable yo quisiera como hacer un par de preguntas en torno al si es posible no sé si la dinámica es que sea con preguntas o no tengo ok si algo así muy sencillo y es dentro de todo el proceso si digamos creo que hay una interacción constante con la comunidad y durante el proceso quisiera saber digamos la retroalimentación y el feedback que se recibe parte de las comunidades de estas experiencias o sea cómo esas experiencias retroalimentan este tipo de procesos de pedagogía para la creación y en qué momentos si 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 estas retroalimentaciones se dan o sea hacen parte también no solamente del rol final de destinatarios sino hacen parte también de un rol de co-creadores las comunidades y también al al final también al final cómo es esas interacciones sobre todo por algo que siento que esto nos ayuda a hacer un ejercicio de documentación muy interesante de tener historia y memoria sobre los procesos pero también aquí en esta historia y memoria de los procesos no la voz un poco de los de las comunidades que se intervienen no es que sienta que se omiten porque están los procesos pero me gustaría saber si eso también se documenta si existe alguna forma de también pues también curioso de como de acceder pero también de ver qué tan en cuenta este tipo de procesos no terminan solamente anclándose en la realidad práctica de un programa de artes escénicas que tiene como gran eje la pedagogía sino como también terminan de alguna manera generando y produciendo algo de memoria de esas intervenciones por parte de las personas a las cuales se les ofrece o no sé si es que llegan y no se tiene como o porque es como un rol que dentro de lo social y lo que tú llamas dramaturgia social que pues personalmente me interesa mucho saber dónde queda ello dónde queda eso eso hallado o sencillamente es solamente una una relación digamos muy directa en que lo hago lo produzco lo recibes se te queda algo y se va pensando también en pedagogía como eso puede pues nutrir a otros investigadores y a otros y a los mismos estudiantes sí pues a mí me parece que es un trabajo muy completo muy inspirador yo creo para para otro tipo también de contextos o sea lo hablo puntualmente también desde la universidad javeriana que tenemos ahorita un laboratorio de trabajo social no así como este o sea no digamos tan fundamentado y tan amplio y tan digamos a partir de la pedagogía como creación del trabajo autónomo no estos son clases entonces veo que es pues es un trabajo inspirador los referentes me parecieron muy muy pertinentes y además sí siento que que tiene innovación para para el campo de las artes escénicas al menos desde lo que se hace aquí en Colombia desde lo que hacemos acá me parece que es un referente y que pues ahí radica también su su importancia vitalidad y digamos aporte a las artes escénicas en el país sí tipo reality sí 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 claro super 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 favorable de hecho mi carta yo era dirigida a Víctor ahí supe que íbamos a coincidir yo la respondí a nombre de Víctor de todas maneras bueno yo creo que tendría que decir varias cosas la primera pues muchas gracias ya lo he dicho en varias comunicaciones pues por haberme invitado a hacer parte de este proceso yo pienso que es un proceso importante es decir yo también tengo un trabajo en la universidad nacional y he estado en varias universidades y yo cumplí este proceso hace varios años me parece que es un proceso importante no solo individualmente por por lo que significa para la vida profesional de de nosotros como profesores sino en general para la universidad creo que es un proceso muy importante de reconocimiento y también como de de escucha un trabajo de de producción de los profesores que es fundamental yo no tengo el concepto así como Víctor lo tiene lo tengo lo podría buscar pero no lo tengo así tan cómodamente como en computador no lo traje y y me parece que de alguna manera pues el concepto ya está escrito sí y fue un un concepto ahora va a ser referencia pues es muy es un un concepto de validación del trabajo que hizo usted José Domingo y al mismo tiempo pienso que la sesión de hoy tampoco fue una sesión sobre el libro o sea que de alguna manera el concepto corresponde a la lectura del libro y esta conversación pues tiene que ver también sobre todo con lo que usted ha expuesto como contexto yo creo que la pregunta fundamental que me hicieron a mí y que creo que la pertinente en este tipo de situación o de circunstancia de la universidad es si este libro daba cuenta de un trabajo investigativo del profesor que fuera muy valioso y que ameritara cambiar de la condición de profesor asociado a condición de profesor titular y la respuesta mía es que sí es decir yo creo que este es un trabajo que es muy serio es un trabajo que está muy bien documentado es un trabajo que es muy bien articulado digamos en su exposición y hoy lo volvemos a verificar efectivamente aquí hay el resultado el libro yo califique este libro dos veces primero lo califique como libro después lo califique como proceso de titulación entonces el libro está muy bien articulado bien argumentado y da cuenta que quizás es un elemento fundamental da cuenta de hacer parte de un proceso de un proceso que en la presentación que hizo usted hoy pues vemos que en efecto es un proceso institucional un proceso institucional que tiene unos digamos unas etapas de transformación y que yo destaco entonces eso destaco que aquí hay un trabajo de creación individual la escritura del libro que está a nombre de José Domingo Garzón pero al mismo tiempo ese proceso el libro mismo da cuenta de un proceso que es más institucional y hoy lo volvemos a verificar ahora en todo ese sentido me parece que es muy coherente lo que está pasando yo pienso que el el contenido del libro igual que el contenido del proceso de ustedes en la universidad y en particular en el proceso de de la licenciatura en teatro está también sujeto a discusión es decir yo no conozco no soy un especialista en la universidad pedagógica si soy un especialista digamos en trabajar con artistas primero en la formación de artistas después trabajé durante mucho tiempo con con creadores y también he trabajado con críticos soy un profesor del departamento de literatura donde los estudiantes se forman fundamentalmente en el trabajo teórico y crítico sobre la literatura y en el campo del teatro digamos que donde soy especialista dentro de la universidad entonces no soy especialista de la de la de esta licenciatura no conozco toda su historia y sin embargo la conozco he estado en contacto con con la con la licenciatura desde antes cuando empezó ahora estaba recordando en el año 2000 o sea muy rápidamente yo asistí con un grupo de la SAP a la en Cali a un encuentro de escuelas y allí tuve el primer contacto con con la universidad pedagógica en ese momento se discutían de manera diferente estos problemas que son comunes que tenía que ver con la creación el problema de cómo transferir las técnicas o los momentos de la formación del actor como se estudiaba por ejemplo Meyerhol con Stanislas y ese conocimiento lo tuve y después tuve algunos momentos esporádicos de encuentro en algún momento también de investigación en la universidad en el ministerio de cultura coincidimos también yo viniendo creo que todavía del azar después volvimos a encontrarnos ahora recuerdo Carolina cuando nos vimos en ese proceso de crea o no sé qué del ministerio que estaba también discutiendo este problema de cómo se dan los procesos de formación no formal que están orientados por el ministerio que ahora entiendo que tiene una relación institucional entonces yo querría separar dos cosas pues creo que es útil para ustedes escuchar mi concepto separarlo de dos maneras uno la coherencia interna de todo ese proceso que desemboca en este libro y en la presentación que usted hace hoy para nosotros y yo encuentro que es perfectamente riguroso y que da cuenta digamos de dar respaldo digamos a mi concepto de que efectivamente el profesor debe ser promovido a la condición de titular luego el otro aspecto tiene que ver con los problemas que surgen de la discusión yo pienso que a mí me parece que es muy interesante el lugar de llegada que usted concluye puede ser individual o colectivamente pero pienso que de todas maneras ese lugar de llegada está todavía sometido a discusión es decir yo no estoy del todo seguro o en todo caso no suscribiría inmediatamente a pesar de su buena argumentación que la pedagogía sea ella sola un campo de saber independiente distinto de la relación con el campo de saber de la creación práctica pienso que eso es una discusión me parece que es interesante el estado de la cuestión en la pedagógica sobre si la discusión que había habido antes por eso cité el encuentro en el año 2000 sobre si los estudiantes de la pedagógica o de procesos de formación pedagógica en artes deben ser artistas o deben ser especialistas en pedagogía nosotros usted y yo coincidimos en un evento hace dos o tres años en el que usted planteaba más o menos estas conclusiones a las que llegan o las que ha llegado el colectivo yo pienso por ejemplo que en la universidad nacional hay unas perspectivas distintas no tienen que ser necesariamente divergentes pero hay un proceso que está en positivo en la formación artística en la maestría de formas de educación creo que se llama educación artística y hay un proceso en negativo que es la renuencia del departamento de literatura del que yo hago parte en crear una licenciatura en literatura y las dos coinciden en un lugar que está distante y es distinto del que ustedes tienen ahora que es el de la formación de un profesional en el arte que tenga vocación pedagógica como una primera garantía con eso con eso quiero constatar que en efecto los acuerdos y los lugares a donde ustedes han llegado son lugares muy importantes dentro de la historia y la tradición digamos del programa de la licenciatura pero distan todavía de hacer consenso a nivel digamos nacional creo que lo que es importante sigue siendo que es un aspecto que es polémico que la polémica continúa que tiene el respaldo de un trabajo muy serio porque yo conozco algunos de ustedes la trayectoria de la licenciatura que les da pues todo un respaldo a la posición que los hace muy valiosos es una posición muy respetable y muy comparable pero me parece importante mantener digamos como la la distancia por lo menos el reconocimiento de la multiplicidad de perspectivas que hay yo cuando leía el libro más que ahora entendía que el libro era como el cierre de todo un proceso yo reconocía las etapas digamos usted lo plantea como críticas es decir cuando usted llega en términos positivos a plantear de la relación horizontal uno inmediatamente tiene que reconocer implícitamente la crítica a la relación jerárquica como para usar el término que usaba Víctor en la relación de que se ha dado en nuestras escuelas escuelas de las que yo he participado como docente también en la que los directores tienen un gran poder sobre el trabajo de los actores en formación entonces yo reconocía en algunas afirmaciones de su libro reconocía al mismo tiempo el proceso con el cual estaba en diálogo porque creo que este libro entra mucho en diálogo con una tradición de las escuelas de teatro del movimiento teatral en Colombia y de una manera singular obviamente con esta propuesta de pedagogía del arte escénico o pedagogía en arte escénico que es la singularidad del proceso de ustedes ya de una manera singular que quiero aprovechar para destacar lo que también me parece siendo sigue siendo polémico me parece destacar esta propuesta que se reconoce bien en el libro yo no vi la obra lamentablemente todo el tiempo que lo leí el libro dije ¿por qué yo no vi esta obra? si parece que es maravilloso hubiera preferido ver el proceso o sea ver el resultado del proceso pero aquí hay yo reconozco como muy valioso el trabajo el trabajo que el libro testimonia sobre la relación entre apropiarse algunos autores de la dramaturgia europea en este caso y tomarlos para hacer un trabajo de creación está en relación con dos aspectos que usted volvía a mencionar ahora el primero tiene que ver con que los estudiantes no tengan una relación icónica o sacra con los autores europeos que se lo puedan apropiar y luego que esté situado y a mí me parece que eso es muy valioso es decir quiero destacar que para mí cuando lo leí como lector del libro lo más importante que encontré fue verificar ese trabajo de creación de apropiación de estos autores que son pues autores emblemáticos y que daban cuenta de un trabajo muy rico en la producción dramatúrgica de los nuevos escritores es decir uno reconoce efectivamente allí quienes son los autores con los que están trabajando pero al mismo tiempo reconoce que hay una paleta de escrituras que realmente es muy interesante y que tienen muy buenos dramatúrgicos es decir que allí trabajaba un equipo de estudiantes con una buena capacidad como escritores como dramatúrgicos el concepto de situado aparece más acá no lo recuerdo tanto en el libro me parece también que es un es un concepto y una práctica que también es valiosa es decir yo lo encuentro en relación sobre todo con el trabajo dramatúrgico de los actores también me parece muy valiosa la relación entre creación escénica y creación dramatúrgica que todo coincide en el mismo actor por lo que se encuentra en el proceso los actores hacían propuestas escénicas casi completas finalmente el director organizaba un poco pero a partir de un trabajo del actor o del grupo de actores que hacían las veces de dramaturgo de director de diseñador y finalmente de actor o actriz en el caso que se tratara y eso me parece que también es valioso y sin embargo también frente a eso yo querría plantear digamos como como una una reticencia en todo caso yo pienso que en la perspectiva tanto del proyecto pedagógico como del libro en particular hay una especie como de toma de posición en el sentido de que el volver a leer a los clásicos en este caso son tres clásicos absolutamente predeterminados tendría que suponer la especie de su disolución en la circunstancia en la que la toma el artista en este caso actor director y yo pienso que es factible que se den estos procesos yo lo vi por eso lo reconozco en primer lugar sin embargo estoy lejos de pensar que siempre haya que volver a Chespier otra vez haya que contextualizarlo todo el tiempo acá yo vengo de Medellín conozco una tradición fuerte allá que representa por ejemplo Farley Velázquez que cogió todas las piezas de Chespier y las volvió como que pasaran en las comunas de la ciudad de Medellín donde yo conozco y donde yo he escrito obras de teatro pero no yo no pienso que sea obligatorio y ahí yo plantearía como una pregunta que no es una pregunta de falso y verdadero sino más bien como una invitación a la reflexión y es de alguna manera parece lógico que todo un proceso de investigación una historia además muy comprometida yo conozco los diferentes roles que usted ha cumplido en la tradición de esta licenciatura llevaran un poco como a la afirmación a una posición demasiado afirmativa de todos los resultados a los cuales se llega yo pienso que cómo mantener el espacio para el debate a mí me parece que tanto el libro como la exposición de hoy son sumamente afirmativos en el sentido de decir este es el lugar en el que hemos llegado al que hemos llegado y así es que debe ser la pedagogía ¿cuáles son las zonas de discusión que se plantean en espacios académicos como la universidad pedagógica? yo suelo más bien plantear también puede ser una actitud digamos de denunciador yo suelo más bien nombrar como zonas problemáticas es como como el estado del debate en fin en este momento ¿cuáles son de esos lugares a donde ha llegado su trabajo personal? porque creo que en este caso estamos hablando de usted como creador y como profesor ¿cuáles son zonas de discusión? porque a mí yo miro con una cierta prevención las afirmaciones tajantes de que este sería el final del debate yo pienso que este es un momento de debate y creo que hay una postura muy importante de parte suya y de esta experiencia de la licenciatura pero que es un momento de la discusión entonces sí es claro es una invitación a un diálogo más que una pregunta y también para dar locación a cerrar su presentación que es excelente y por lo que yo le felicito es un lugar un poco ambiguo en este momento me siento en un lugar un poquito contradictorio no me crea mayor problema tampoco profesor primero que todo quiero lo digo en la evaluación profesores que bueno verlos acá que celebraba celebro cuando me invitan a ser su su evaluadora celebro enormemente este libro y lo celebro porque aunque es una obra del 2007 va a salir años después y aunque el profesor Víctor dice ahorita que parece el final de un proceso en realidad es el inicio de un largo y muy contradictorio proceso claro José Domingo lo presenta ahorita en este momento en su disertación lo presenta como que inició y todo se ha dado tan tan ricamente o tan fácilmente no ha sido así y es muy interesante y entonces lo digo ha sido sobre todo interesante ser parte de este proceso aunque aunque yo he estado sobre todo en 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 este momento puedo decir que casi que en la contradicción en permanencia este programa que inicia en el 2001 yo entro en el 2003 inicia muy desde las escuelas de actores yo entro como parte de poética yo soy literata también de formación y de teatro y en el camino era una una había una fuerza una discusión permanente complicada entre si somos de teatro somos formadores de actores y los profesores de lo disciplinar se veían y se llamaban directores y los profesores que luego comenzamos a hacer estudio didáctico de las artes no pedagogía sino didáctico para entender cómo funciona realmente esto de enseñar artes escénicas o teatro sobre todo en el programa que es la parte que me correspondió desde el año más o menos 2007 hasta y el doctorado lo hago en didáctica del teatro lo que me parece muy interesante y digo que es un poquito contradictorio es que oír a José Domingo en este momento y conociendo en profundidad el programa tanto en lo disciplinar como en lo didáctico pues y escucho por ejemplo lo que dice Víctor Quesada y dice pero cómo han hecho y hay un tema interesante y es que justamente los procesos autónomos de creación como modelo o como sí como metodología me parece que es una metodología de una metodología en la construcción de montaje propia de una carrera de artes escénicas pero no como único proceso porque es apenas una dimensión fuerte muy importante todo el ciclo de fundamentación se cierra con los procesos autónomos de creación pero el ciclo de profundización se abre un año antes con toda la formación didáctica de la práctica pedagógica y que porque comienzan los procesos autónomos de creación ya no como ese proceso muy emblemático del director y los actores que siguen los lineamientos del director es parte de lo que ayuda a que el programa de licenciatura se logre transformar porque ya fue una tarea brutal poder entender cómo son los procesos didácticos del actor y del director para justamente poder intervenirlos hacia la formación de profesor en artes que es lo que somos entonces claro uno de los desplazamientos primeros que nos ha costado nos costó como programa como colectivo muy fuertemente y viene el sisma cuando se van los profesores muy emblemáticos desde la actuación o desde la dirección es el desplazamiento donde ya no el no director sino profesor logra liderar más que dirigir no es mi obra es la obra de ustedes para que ustedes estudiantes aprendan de y eso ha sido muy interesante y que ha sido también pues el tema de nuestras discusiones y hay todavía mucho tema por discutir en efecto profesional ahora bien me parece que de nuevo celebro este libro porque me parece a mí ya como académica del programa interno también que logra algo que en mi quehacer profesional yo misma como se dice cuando le hace falta echaba en falta y era la formalización de los procesos propios del área disciplinar yo le echaba en falta y esta entrada de no solo este libro sino también otros que también los procesos de Ángela y de Edwin etcétera y de otros profesores también del área disciplinar pues nos permite también desde didáctica donde también estamos en el tema y nos ha costado también trabajo publicar y sobre todo armar colectivo armar profesores construir esos colectivos que escriben y formalizan los procesos aún en didáctica pues tenemos entonces cada vez más material desde donde construir uno de los temas importantes que me parece que da cuenta de este proceso que formaliza José Domingo este y otros porque también los conocemos es el tema desde donde hemos empezado a trabajar en el programa como ya no es el gran teatro del mundo sino desde el teatro aplicado como concepto de Helen Nicholson por ejemplo y de otros yo conozco en particular mucho a Helen Nicholson que permite entender ya no tanto la tarea del director o la tarea del actor sino justamente el uso del teatro para la construcción social de las comunidades también desde las artes tanto como se trabajan desde la economía desde las formas por ejemplo ahorita en los municipios si son comunidades agrarias o comunidades industriales o comunidades etcétera de lo que sea también desde las artes sobre todo porque la circulación los procesos autónomos de creación y luego desde hace dos o tres años que comienzan los procesos de circulación en las regiones me invitan a mí a asistir como coordinadora de práctica y nos permitió darle una materialización concreta y clara a la necesidad de construir teatro ajustar obras y formas del teatro para las aulas y sobre todo en las regiones de lo cual aparece el teatro para el aula solo que lo más interesante es que los mismos estudiantes que van con los procesos autónomos de creación muy comprometidos con sus procesos son los mismos que van a entrar a las aulas desde la práctica pedagógica no a jugar a directores porque eso no nos está funcionando para nada sino muy comprometidos desde leer los contextos comunitarios contextos campesinos contextos en las comunidades afuera desde ese teatro para el aula no para mandar nada sino para leer esas comunidades que falta que podemos hacer como entrar pero además sobre todo aprendiendo aprendiendo nosotros de las comunidades y hemos llegado y hemos logrado me parece a mí entender que esta caravana en este momento y después de oírlos a ustedes claro no está aquí tan metido que se les olvida el mundo de afuera el amplio mundo del teatro también puedo leer justamente que estamos formando profesores en artes que pueden enseñar procesos de creación ya veremos cuáles y si estamos recogiendo esa vuelta porque justamente la práctica pedagógica que es desde las artes hoy día es una práctica muy instrumentada es decir que tiene formatos tiene protocolos y tiene sobre todo formas de recoger las voces de las comunidades después de nuestras intervenciones en las comunidades y eso por ahora pues digamos está llegando al área de práctica porque es que no son dos áreas separadas hoy día los procesos autónomos de creación a partir de la reforma que se acerca la reforma del programa la práctica sí estamos esperando que empiece en el 2020 2021 yo creo que se dará para el 2021 es un programa en donde la práctica los procesos de autónomos de creación ya no son allá el montaje del disciplinar sino que son parte parte de la práctica pedagógica que la práctica pedagógica tiene ahora más que nunca más arte que nunca más prácticas artísticas y procesos artísticos y apropiados desde las artes justamente por los estudios didácticos y por los estudios que nos han permitido los procesos entrar a entender las áreas de actuación las clases de cuerpo las clases de voz y los procesos autónomos de creación desde investigación apropiada para poderlos para desgranarlos digamoslo así desagregarlos y entenderlos y entonces poder intervenir yo creo que me gustó mucho su presentación me gustó porque no su presentación su presentación porque porque claro estando en el programa veo el tiempo que ha pasado desde que se presentara la caravana académica en el 2007 como obra de teatro o como obra y como intervención social desde el teatro donde todavía porque esto de desplazar el director no es una cosa tan fácil no es que desplazamos y ya nos desplazamos era también un problema de con de imaginarios y son hoy día podemos decirle a los profesores acuérdese que usted es profesor no no es director usted es un formador y los mismos profesores muchos de los profesores del disciplinar son parte de la práctica pedagógica y van a las regiones hoy tenemos inmersiones en cuatro municipios alejados donde los estudiantes viven allá tres meses dos meses depende de lo que la alcaldía ponga y eso nos permite también ver y entender la lo agrestes que estamos por fuera con respecto a las artes que construyen persona y ciudadanía no tanto porque sea en parte de ser instrumentalizado no sino porque justamente nosotros estamos es en la básica y en la media o en comunidades es decir donde estamos siempre que hay niños y jóvenes siempre somos adultos y eso tiene también un constitutivo reglamentario en Colombia y eso nos permite también y ha hecho unos filtros muy interesantes con los mismos estudiantes en el momento en que están creando las obras que las están construyendo entonces esto no porque vamos a actuar aquí o vamos a actuar a niños o a jóvenes no sabemos con qué nos vamos a encontrar y eso también los 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 convoca los cuestiona entonces claro si entendemos además que nosotros no estamos en el en el en el campo restringido de la formación del actor sino en el amplio campo de la formación de profesores donde el campo de saber y conocimiento es distinto es mucho más amplio es diferente no es porque sea mejor o peor es que es diferente al del profesor que es un mediador y esas mediaciones corresponden también a las mediaciones del arte esta obra esta obra que ya está formalizada ya viene otra publicada que también ya ya la vi de esta parte de lo disciplinar pues por supuesto lo que hace es no tanto cuestionar las capacidades del director las capacidades del actor sino las responsabilidades del mediador y y el rol y funciones del formador del profesor en tanto sus funciones mediadoras para la construcción del ser estético por ejemplo o del ciudadano en la estética o del ciudadano como un amplio como una comunidad emblemática que se puede leer en las metáforas del arte llegar a esto nos costó mucho pero hoy lo vi hoy vi más cosas muchas gracias gracias por invitarme por supuesto me parece que pasa a titular si de mí o de nosotros si de manera muy breve muy rápida esto fue lo que pregunta Víctor un producto que se va a hacer una retroalimentación de una experiencia yo creo que hay dos tipos entendemos que puede como dos tipos de retroalimentación una digamos que puede reactiva como respondemos directamente a la comunidad y hablamos con ella y pues la consideramos por ejemplo en el caso del último relato que estaba haciendo el estudio de grupos focales muy seguramente lo que vamos a volver a invitar a los grupos focales para mirar qué pasó con ese material pero digamos que esa es una reactiva la retroalimentación fundamental que nos parece es lo que nos transforma a nosotros o sea lo que es ese contacto nos transforma y nos nos hace migrar conceptualmente de cosas porque digamos que finalmente la experiencia con el que participó en el grupo focales es episodica y quizá intrascendente para él un día estuvo jugando o un día fue y vio una obra de teatro y le pareció chévere nunca había visto una obra de teatro que es una cosa con la que frecuentemente sobre todo en este tipo de poblaciones la primera vez que vio una obra de teatro entonces digamos que quizá que en un recuerdo en un emocionaje o en una explicación hacemos a veces una entrevista con la que como le pareció pues normalmente la respuesta es de los lugares comunes me parece un poco que el foco real de todo esto es lo perceptivo que puede hacer uno para digamos permear esas relaciones un poco lo que ha enumerado la profesora Carolina hace parte de todo ese menú bueno si señor estamos hablando con gente que no son pares o que no son espectadores que están siendo objeto de un proceso de educación o de un proceso más o menos formal o alguien que digamos se entrega a una no es lo mismo el tema educar espectadores o si el tema de espectadores o esa relación un poco digamos emotiva y circunstancial que se establece con el espectador y eso ya es un despojo fundamental para las personas con las que estamos trabajando nosotros usted es una pregunta que está en permanencia en un proceso y en relectura y en recontextualización además con distintas poblaciones distintísimo es en San Bernardo del Viento que en Ciudad Bolívar distintísimo y yo tengo que aprender a leer esos contextos desde desde lo que está explícito o implícito está implícito y lo que es explícito los comportamientos los gestos sociales y yo hablo con usted y yo yo no puedo seguir profesor diciéndole que enseñe trabajo de expresión corporal desde la perspectiva no sé grotosquiana o algo acrítica sino digamos del ejercicio agotador y la búsqueda de su interioridad cuando usted lea corporalidades es decir que haga la transferencia también y el ejercicio que no es fácil hacer pero no actuar digamos para su virtuosismo físico eso de alguna manera nos ha ido estableciendo como esos encuentros o sea yo creo que la forma como nos estamos planteando ese devolver a la comunidad es que ya nos impusimos forzosamente como circunstancia de pervivencia casi como en las comunidades en el mundo si nosotros no producimos material didáctico no estamos en nada y tenemos la obligación de producir material didáctico y eso ha sido también fruto de enormes y diversas discusiones muy fuertes adentro desde que pero porque vamos a producir material didáctico eso no es una postura neocolonialista y bueno también existe esa posibilidad pero miércoles normalmente la forma de producir material didáctico es una forma que los maestros internacionales y devolverlos entonces bueno pero ese también es sujeto de debate y bueno y nos tenemos que decantar por una de las dos cosas yo creo que nos decantamos por la producción de un profesor lleva un profesor 10, 15 años impartiendo la misma asignatura pues si ese es un hecho y parte de la postura que nosotros cantamos ahí profe yo creo que la misión de este programa no es sacar 10 o 15 personas tituladas al año este es un centro que se pone que es de conocimiento y de debate y ese debate se bocea y se magnifica siempre y cuando nosotros seamos capaces de estructurar todos los discursos hacia afuera que amplifiquen un poco las miradas entonces es un poco como la manera donde mirábamos este desarrollo y un poco lo que plantea pues el maestro Víctor si yo pienso que el programa de una universidad pedagógica nos demoramos mucho en apostarle en una identidad pedagógica en realidad y esto es que en realidad en este momento nosotros nos identificamos más en el campo de la pedagogía que el de la parte de la gente y eso nos impone otro discurso justamente porque el discurso al que nosotros veníamos trabajando era digamos el discurso referencial de la teoría la técnica la biografía del teatro la historia la tradición los referentes extraordinarios sobre los cuales uno conformaba esos referentes como que tenían ese lugar y desde este campo no han sido muy interpelados la verdad no han sido muy interpelados incluso si uno habla del teatro didáctico de Obrecht a pesar de que se implica un poco en esa concepción pues su concepción es más en términos de un acto circunstancial del encuentro el que más se aproxima un poco es Boal que ya va más digamos a una relación con el no actor que es actor no actor espectador y más no sujeto de la educación y creemos que eso implica desplazar los focos de análisis y de enunciación pero también estamos seguros que eso todavía es un proceso de construcción digamos que la apuesta que nosotros hemos hecho justamente para no ser un poco arbitrarios en esa afirmación es que estamos tratando de apostar a que en el programa se vayan formando personas de un altísimo nivel referencial por eso o sea que la profesora sea doctorada que el profesor mire que tenemos cuatro doctores en este momento todos ellos en educación del cuerpo de planta significa que básicamente estamos como apostando a eso y nosotros estamos tratando de revisar esa mirada desde lo que era y nos sentimos más en este momento y ha sido un consenso y una negociación durísima adentro adentro ha sido una negociación durísima para llegar a ese territorio porque ninguno de los que estamos en este lugar nos formamos como docentes y como educadores pero también reconocemos que siendo que la educación es una profesión distinta a la del arte que nos decantamos con la educación porque de alguna manera esa es parte como de la forma como vamos construyendo este que está en construcción igual es decir y en esa opción seguramente no lo vamos a resolver nosotros esta generación no la vamos a pasar a resolver porque es un tema extraordinariamente amplio ambiguo interesante estos aprendizajes con comunidad directa y real sistemática va a ser otra cosa que hasta ahora estamos metiendo el dedo en eso desplazando pues toda la expectativa ritual del teatro la creación la comunicación lo que sea Carolina Miércoles pensar que vamos a trabajar con que nos toca ver cuidadosos con el lenguaje con el referente con lo simbólico eso si yo lo planteo desde el teatro mismo para mí eso es una claudicación porque no pues que es mi lenguaje mi expresividad mi cosa pues si yo lo planteo aquí en otro ámbito ya es distinto el cuento y eso esas esas traslaciones son muy muy interesantes y apasionantes muchísimas gracias una propaganda y es que acabo de abrir una línea un énfasis en educación en artes prácticas y procesos creativos en la universidad una de las líneas del doctorado en la educación muchas gracias por ver sus palabras cuarto punto cierre del evento pues la universidad pedagógica nacional y consejo académico la secretaria general les agradece por haber asistido al acto protocolario para la ascenso de categoría de titular del profesor José Omino damos por término gracias muy bien muchas gracias maestro chingo muchas gracias maestro gracias